Hace tanto que fuimos amantes y aún tengo en los labios el dulce veneno que me diera tu boca en los besos que ayer eran míos y hoy son ajenos. Hace tanto que fuimos pareja, te juro que aún baila tu sombra a mi lado. Estoy loco de amor delirante, pues tú estás ausente y yo enamorado. Es que acaso la vida no va a perdonarme el error de haber sido inmaduro, inconstante, infiel, inconsciente cuando era tu amor, cuando era tu amor. Música Si hace tanto por qué me pregunto por qué tu recuerdo en mi cena y almuerza. Es que acaso la vida no va a perdonarme el error de haber sido inmaduro, inconstante, infiel, inconsciente cuando era tu amor. Música Cuando era tu amor Música 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 Música